Bienvenidos una vez más a Cine con Suerte Hoy vamos a hablar del Canto del Lobo Que no es una película Netflix Por mucho que os digan por ahí Pero eso sí, tenemos que agradecerle a Netflix Que nos la haya traído a casa Para poder disfrutarla de principio a fin Porque es una película redonda Y ahora poco a poco os voy a ir diciendo el porqué También es cierto que si no la hubiera comprado a Netflix Habría agradecido que la hubiera Conseguido alguna distribuidora Para poder disfrutarla en pantalla grande Porque yo creo que de haberla visto en ese formato La emoción habría sido todavía más intensa Esta película gira en torno a una posible guerra nuclear Que se desarrolla en el fondo del mar Tenemos submarinos, capitanes, oficiales de mando Y un oído de oro Que es el nombre que se le da a este oficial de marina Encargado de reconocer e identificar Las frecuencias acústicas Que producen los diferentes submarinos Para a raíz de ahí Poder decidir si atacar, defenderse, huir o permanecer ocultos En definitiva es una película Que mantiene la tensión muy bien A través del rostro de los personajes En este caso de los principales Que son François Siville El protagonista principal Que es la oreja de oro O el oído de oro Como sea que se traduzca en español Luego tenemos también a Omar Sy Que es uno de los oficiales de mando A Reda Kateb Que es un actor al que hemos visto últimamente En muchísimas películas Y yo confío en ver en muchísimas más Que hace aquí un trabajo excelente Junto con Matthew Kasovic Que es otro actor francés Al que yo le sigo la pista Desde hace muchísimos años Y que también ha podido hacer sus pinitos Como director También por ahí veremos a Paula Beer Una actriz francesa Que habréis visto a lo mejor En una serie llamada Bad Banks Pero bueno Que tiene un papel muy muy pequeño La película está dirigida por Antonin Baudry Que solía ser un diplomático Que trabajaba para el gobierno También hace unos años escribió un cómic Bajo un pseudónimo Todo se ha dicho Para ocultar su verdadera identidad Luego escribió el guión de otra película Una comedia en este caso Basada en el cómic que había escrito previamente Y ahora por fin se ha decidido a dirigir Porque no solamente ha escrito el guión Sino que también ha dirigido El canto del lobo Es su primera película Cosa que yo creo Tiene muchísimo mérito Ha hecho bien Eligiendo esta temática Porque yo creo que Todos habréis visto Submarino es una de mis películas favoritas Que gira en torno A la batalla campal Que se estaba desarrollando Bajo el mar Durante la segunda guerra mundial Dirigida en 1981 Por Wolfgang Petersen Y es cierto que por supuesto El canto del lobo No la puede superar Es imposible superar esa película De hecho si pensáis Que hay una película de submarinos Que sea mejor Que la de Wolfgang Petersen Por favor no dudéis en decírmelo Porque me encantaría verla Así que dejadme un comentario Con el título Y veremos si tenéis razón O soy yo la que tiene razón Y el submarino es insuperable Pero bueno en fin Aunque no sea mejor Que este clásico Que tenía 40 años Bueno pues nos trae Una nueva perspectiva Sobre esta temática Tan interesante Porque a quien no le gusta Este tipo de situaciones Límite En el vientre En el corazón De un submarino A no sé cuántas leguas De la superficie Y viviendo momentos De tensión Uno tras otro Por supuesto Porque en esta película Lo que hacen es Llevar la tensión muy bien Introduciendo elementos En la superficie En tierra Por así decirlo Para equilibrar la historia Pero aún así Se palpa de principio a fin Ese conflicto bélico Que podría llegar a producirse A medida que los personajes Toman unas u otras decisiones Todo se ha dicho Esta es una temática Que a lo mejor al principio Echa para atrás Porque utilizan una jerga Con la que uno no está familiarizado Yo por lo menos No lo estaba en absoluto Y eso es lo bueno de esta película Que tú dices No sé lo que estás diciendo Pero aún así No puedo dejar de mirar a la pantalla Mañana tengo que madrugar Pero aún así No me importa Que dame hasta una de la madrugada Aunque mañana no rinda Y me convierta En una persona insoportable Pero eso es lo bueno Que esta película Por mucho que tenga Elementos desconocidos Que solamente un oficial De la marina Podría entender Sin un manual Tú sabes que los personajes Corren peligro Y tú sabes Que cualquier decisión Va a ser vital Para todos ellos Y cuando te relajas En ese aspecto Y dices Mira tengo que entender Todo lo que están diciendo Lo importante es que Me está transmitiendo Ese nivel de tensión Que es lo que me atrapa Lo que me hace Quedarme pegada a la pantalla Y yo creo que es por esa razón Principalmente que esta película Se merece el sello de cine Con suerte Así que no dudéis en ver El canto del logo Tan pronto como podáis Para que nos la cuenten Y dejadme comentarios Si os ha gustado Tanto como a mí Muchísimas gracias por estar ahí Y hasta la próxima película ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!